Yo soy una de las que no cobra el ítem en la aula porque estoy en cambio de funciones. Cuento porque estoy en cambio de funciones, es recordar cosas tristes mías. Yo hace unos años, siempre lo digo y siempre me emociono. Yo era feliz dando clases en muchos colegios, soy profesora de historia, siempre lo voy a hacer. Tuve una CV y eso me condicionó. Tuve una lucha fuerte con salud laboral porque en realidad querían jubilarme. Y con el SUTE logramos, peleé por un cambio de funciones. Y el médico, por recomendación médica, tanto de salud laboral y mi propio médico, el neurólogo, me destinaron a tareas en biblioteca y alguna ayuda en lo que es secretaría. Me he quedado con un tipo de discapacidad que quizá no es física, porque no es lo que me afectó, sino me afectó la parte derecha que es la parte de recuerdo, de memoria, de la memoria. Yo por ahí no recuerdo los nombres del momento, no recuerdo los lugares, todas esas cosas. Por eso este IT en aula, bueno, no es un premio para mí. Eso me recuerda cada vez que no soy un docente de segunda yo. Sigo siendo un docente de segunda. Y no fue mi culpa, no fue mi culpa. Y yo trabajo, yo trabajo todos los días. Y sigo viajando a un lugar y para viajar a ese lugar, para no perder la zona de ese lugar, viajo, me tiene que acompañar o me llevarme mi marido, porque no puedo viajar sola. Mi marido me lleva y alguien me trae. Y lo hago simplemente para no perder la zona, para no seguir perdiendo dinero. Y sigo en las otras escuelas. Y me voy a recuperar, seguro que sí, pero no sé si voy a volver al aula, que es lo que no me van a dejar volver, porque realmente no puedo. Y sigo en las escuelas.